Es un programa en coordinación con la Federación, con el Instituto de la Federación, que se llama la Descarcelación de Precios. Este dato nos lo proporciona la Dirección Federal de Departamento de la Federación Pública. Ellos tienen los datos, nosotros nos los pasamos, hacemos un análisis colegiado. Tiene que ver precisamente, primero revisar si tuvo el debido proceso. Si no tuvo el debido proceso y la ausencia de un intérprete, prácticamente es un candidato a apoyar. Entonces, este programa de Descarcelación de Precios Indígenas, nos fijamos en ese detalle. Si hubo detenidos ingestos, si nos tomó un intérprete, entonces nosotros pagamos la reparación del daño. Lo único que no apoyamos, lo único que ponemos, son aquellos delitos de como violación, de estos graves. Entonces, si es robo y otros, que tienen atenuantes, sí los apoyamos. ¿Cuántos casos ha atendido? Nosotros, desde que estamos en el gobierno de Descarcelación, hemos apoyado a 28 personas, la mayoría hombres, solo son tres mujeres. ¿De qué sierras, de qué municipios? Es de todo el estado, pero la mayor parte es de la Sierra Norte de Zacaplán, Agustinango, y la región totonaca de Huehueta. Gracias por ver el video.